quédate donde no no ya ya iba a comenzar a contar pero mi gente sean todos bienvenidos a otra vídeo reacción por acá por mi canal de youtube es de servidores ms snipes como todo me conocen y para lo que no me conozcan ya saben qué hacer suscríbase y prendan la campanita de notificaciones vamos a estar reaccionando a lucas hoy última partida que subió fue hace siete días y mayan esports cogió el roster de completo para que sepas acogió el roster completo pero roster de donde para para que era que jugaba lucas voy era para buluc no me acuerdo muy bien pero creo que era para buluc pero bueno vamos a estar haciéndole una reacción muchachos a ver qué tal andan jugando o siete de ese para siete de ese era que jugaba ya me acuerdo ya me acuerdo vamos a ver qué tal anda jugando después de esta reacción al federal sopla allá la ojo pero están jugando este tipo de torneo hasta aburriado estaba ese androide loco y ya costado que anda a pero esto es un tipo highlight loco pero sin música me gusta fuap loops y doka eso fue un loops que yo vi por ahí ay ay casi los tumbó no quiero no quiero uff uff uy qué clase de bienvenida le acaban de dar ese man loco misa ¿Qué es lo que tú dices, brother? Le dieron una paliza al pobre Germán Sí, loco, esa me lo tiré yo en vivo Ese man cruzó la ventana Pero de una manera tan lenta Yo me hubiese rendido Ya la mayoría están subiendo highlights en música Espero que se hayan dado cuenta De que lo que estaban haciendo Era poniéndole una música random ahí No tiene vida El man no tenía vida Y lo tumbó como quiera Uff, qué precisión Buena, buena Mi gente, para mí Lucas Boy Yo le dije que antes Cuando yo estaba full en competitivo Que estaba haciendo reacciones casi todos los días Lucas Boy es uno de esos jugadores de la tanque Que pegan mucho Pega mucho, en verdad Pega mucho Mucho más que muchos otros jugadores Uy, se la roba también Uy, la de esto que tiró de aquel lado Exacto, amigo Como que no se le mueve, man Muerto De esto, de esto, vamos Ojo Ojo Es rápido para buscar un escondite también Loco Buen brinco Le salió de la nada Le salió de la nada ese brinco Un pre-fire Pero que cuántas veces has tumbado a ese tal drag Ah, es que el equipo se llama drag ¿Será de mandrakes? ¿Será que es de mandrake? Casi lo agredito, loco Casi lo bajaba Ese es de bot, güey Uff Espérate que no vi eso, perdón Le pegó un solo crítico Nunca le dé la espalda al enemigo, loco Buena Por eso es que ustedes tienen que rematar, eh Cuando tienen la oportunidad rematen Porque miren qué chivato, eh Le dijo que se estaba curando Y ahí mismo le sobó ¿No tiene vida? Ojo, buena La jugó muy bien ahí Es que es bien inteligente Otro que no sabía ni dónde estaba parado ¿Dónde estaba ese otro? Ah, el muro Uff Bueno, lo escuchó Ah, lo escuchó curándose Crítico Y lo sobó también Chacho, loco Este man pega con cojones Toma, toma Toma A ver, el otro Que se ponga de metiche también Para el lobby, perro ¿Va por la izquierda? Dale, William Si podés Si podés Dale Pero y el otro Entonces ustedes Es que ya están jugando Es como lo tiempo de antes Si su compañero se cae Ustedes los que se ponen más agresivos Y tratan de tumbar Que tumbó el compañero En vez de pararlo Ok Estamos en vez de avanzar Estamos retrocediendo el tiempo Dale, William Dale A lo que puedas, bro Porque yo ando bien ¿Cómo se dice? Ando bien lejos De lo que viene siendo Lo competitivo O sea, me ayudaría mucho Para saber Qué está pasando Trató de salir, creo Esa M16 No juega Se pelean mucho Con mandrakes Estoy viendo No me digas que sí Oh, ya yo iba a decir No me digas que se tumba El otro también Coño, pero se acabó rápido eso Se acabó rápido eso Pero bueno, mi gente Ahí lo tienen Yo no sé si fue que se hizo Otro canal Lucasboy Pero yo creía Que él tenía un canal Con muchos seguidores No estoy seguro No me recuerdo muy bien Pero díganme ustedes Qué piensan de Lucasboy Les voy a dejar el link Como siempre De los jugadores O no el link Pero el nombre en el título Para que se les sea más fácil Clickear y ir a su canal Así que ya sería Hasta la próxima Se me cuida mucho Y que mi Dios me los bendiga Peace out